Autoridades de la Caja de Seguro Social se reúnen y dan seguimiento a las estrategias en la lucha contra el dengue. Pero aquí lo más importante y lo que realmente nos va a hacer ganar en la batalla al dengue es la prevención. Y la fumigación es un paliativo. Aquí es eliminar los criaderos. Donde la presencia de un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, acuda al sistema de la red primaria nuestra que están las ULAPS, las CAPS, las policlínicas. Sin embargo, hay un pequeño grupo dentro de las personas que presenten dengue que en un momento dado pueden presentar complicaciones. Llámese algún sangrado, llámese ya un dolor abdominal muy fuerte, un deterioro del estado general de la persona. Entonces, esos son los casos que deben ir a un cuarto de urgencia. Caja de Seguro Social